La cama se hará y más libros habrá y hechizos surgirán Habrá, cababra, mi perro hablará y él te compartirá Zapatos voy a crear y solos bailarán, los pasos se sabrán Siento el ritmo con luces sobre mí, perfecto giraré Teniendo magia, magia, magia Un choco arribaré, la col será pastel, perfecto escribiré mis mensajes Con alas soñaré y lejos volaré El cielo cruzaré y nieve haré caer, no habrá más timidez, mucho gusto Y todo el tiempo haré lo que yo quiera hacer Teniendo magia, magia, magia Teniendo magia, magia, magia Y todo lo podré hacer De repente seré De repente seré Todo lo que soñé Y todo lo que soñé Teniendo magia, magia, magia Teniendo magia, magia, magia Teniendo magia, magia, magia Teniendo magia, magia, magia Teniendo magia, magia, magia